Atentos todos, porque volvemos al formato de noticias habitual 24 horas, así que uniros a Discord, ya os lo dije ayer Somos más de 700 miembros ya, así que os espero a todos y cada uno para no perderos nada Porque es muy importante, ahí lo estáis viendo, segundo enlace en la descripción Y una novedad de las noticias, tendremos mi opinión personal siempre al final de todas las noticias Espero que os guste, comentad y empezamos Y atentos todos, el próximo viernes, según esta filtración, Warner, junto con DC Comics, anunciaría su nuevo juego llamado Outlaws Outlaws, perdón, se filtró una imagen de Gotham con la fecha del anuncio, el 26 de abril, de un juego de DC Comics y Epic Games Y es que atentos, hace unos días se filtró un supuesto correo interno de Warner Bros En el que se daban pistas sobre su temática de DC Comics con menciones a Gotham de Batman y a Star City de Green Arrow Rápidamente se relacionó con Escuadrón Suicida y Rocksteady, aunque el texto solo indicaba multijugador online centrado en la cooperación y el combate Personalización y colección de botín o habilidades especiales Un nuevo rumor, filtrado en 4chan y recogido en Resetera, presentó una imagen promocional del juego Cuya imagen no puedo poner en pantalla porque es una filtración El juego se llamaría Outlaws y asegura que se ha anunciado este viernes 26 de abril en redes sociales La ciudad de la captura se reconoce fácilmente por el edificio con el logo de Wayne Enterprise, es Gotham Y se especula con que tenga relación con Red Hood and the Outlaws Una historia de redención de Jason Todd con Red Hood Acompañado de algunos antihéroes como Roy Harper, Arsenal, compañero de Green Arrow Red Hood tuvo un pack descargable en Batman Arkham Knight Es un proyecto diferente al de Rocksteady, pues como podemos ver en el texto legal de DC Comics y Epic Games Pero no está claro si la mención a Epic se debe por el uso de Unreal Engine 4 O algún tipo de exclusividad en la Epic Games Store O una participación en el desarrollo No hay ninguna conexión con Rocksteady, los desarrolladores de Batman Arkham Se cree que el juego apostaría por un modelo de servicio similar al que utiliza Square Enix con Avengers Project Y del cual tampoco es que se pago mucho más Así que seguimos informando de todo esto Y nada, muchas gracias por estar ahí, dejar a tope vuestro like y seguimos informando Gracias por ver el video